Tras despedirse del Congreso, Ricardo Monreal estrenó su Monreality a través de las redes sociales. En este espacio presentará sus actividades profesionales y personales diarias rumbo a la contienda presidencial de Morena. Precisamente el primer episodio se trató de la mudanza que realizó al salir de la oficina de la Junta de Coordinación Política, donde sacó documentos personales, cuadros y una imagen del santo niño de Atocha. Ay Dios, bueno, el Noguera Reality también lo vamos a estrenar aquí, verá qué cosa tan escandalosa. Entre gatos y monamures.